¡Que no! ¡Que basta, pavo! ¡Y me gasto las dos pociones! O sea, no tengo pociones. Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. Y estamos ante Salt and Sanctuary, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no sacaban primeras impresiones de un juego que me acaba de comprar. Lo hice con Hotun y con Resident Evil. Y los acabé. Hice una serie de ellos, ¿vale? No sé si es el caso, a ver cómo os lo tomáis vosotros. A ver si me gusta el juego también, porque no lo he jugado. Y Salt and Sanctuary es un juego que dicen que es el Dark Souls en 2D. ¿Vale? Es un juego que es muy rollo Dark Souls, que copia mucho sus mecánicas, su estilo de juego. Su tipo, yo que sé, inventario, monstruos, la oscuridad del juego, el ambiente, ¿no? No sé la historia por eso. Pero en 2D. Así que vamos a ver qué tal está. Vamos a compartir este primer momento con el juego. Nueva partida. ¿Cómo te llamas? Lo sabe ya, lo sabe. Hay que reconocer que el rostro es feo. Es muy feo. ¿Hay alguno con flequillo para arriba, como yo, un poco? ¿No? No hay, no. Bueno, pues esto que es un poco parecido. Venga, va. Despeinado. Tal cual. Vale. ¿Color de pelo castaño? Sí, realmente yo también lo tengo castaño. ¿Qué? Es feo. Yo diría que un poco más oscuro. Así, como este. Como este. Vamos allá. Vello facial. Sí, tengo barba. Ahora mismo estoy a este nivel, más o menos. Vamos a dejarlo así. Bueno, no. Me queda un poco. Pero bueno. Un par de días. Ya está. Color de vello facial. Soy yo pelirrojillo. De barba. Es verdad. Si os fijáis. Y al sol, sobre todo. Soy pelirrojo de barba. Si vamos a hacerle este de aquí. Está quedando muy feo mi personaje. Pero es que yo soy muy feo. Así que encaja perfectísimamente. Color de vello facial. Broncineo. Broncineo. Entonces algún día me dicen. Hostia, eres pelirrojo de barba. No, no, no. Yo soy broncineo. De bronce. Broncineo. Me gusta. Color de los ojos. Marrón. Ya está bien. Origen Ascaria. What the fuck? Castarroca. Me cambia un poco el rostro. Un lula. Qué pálido aquí. Tristín. Yo soy muy pálido. Soy muy pálido. Uy, uy. Esto es un lagarto. Yo creo que soy de Ciudadela, eh. Si pálido, pero humano aún, ¿sabes? No, rollo de lagarto. Venga, Ciudadela. Clase Caballero. Ya fuimos el hechicero. El hechicero cobarde Atlas estuvo en Dark Souls. Ahora me gustaría algo más físico. Wow, paladín. Ladrón. Chef. Clérigo. Indigo. Esto es muy Dark Souls. Creo que voy a ir con Caballero. Ampollas rojizas. Que parece algo de vida. Venga. Partir a la aventura. Vamos allá. Atlas el Caballero. El más valiente de todos. Este va a ser. La contrapos... Este mundo ha estado en guerra durante siglos. Pero la anhelada paz está cerca. Finalmente. Llevaremos a la princesa un reino al otro lado del mar. En busca de una alianza matrimonial que nos salvará a todos. Fracasar en esta misión seguramente nos sumergiría en días más oscuros. Wow. Estoy en un barco. Vale. Vale. Golpe. Golpes rápidos. Golpe fuerte. Tengo ahí mi... Mi estamina como en Dark Souls. ¡Fu! Y, eh... Ah, escudo. Vale, vale. Esto es importante. ¿Tengo doble salto o algo? No. Aquí arriba no puedo subir, ¿no? Vale. Es que lo sabía. Sabía que se rompía. Esto es mío. ¿Lo he cogido? C. Ah, E. Desconocido. Nos han abordado en medio de la noche. Quieren, quieren secuestrar a nuestra señora. Eh, rescátala. ¡Wow! Por culo, hombre. Que sangre, ¿no? Me ha gustado ahí. Saltar aquí. Agarras. Ah, le apretando arriba. Muy bien. A ver, quiero probar el bloqueo. C. ¡Oh, shit! ¡Wow! Me ha dado. Vale, vale, vale. Espera, espera. Que tengo que ir con cuidado aquí, tío. Esto no es... Son rápidos, eh. Están matando a todos, tío. Ah, ¿puedo...? Puedo desviar el golpe. Voy a intentarlo. Golpea, cabrón. Voy a morir. ¿Cómo me tomo...? Ah, me curo de forma... Me voy regenerando. Oh, shit. Vale, tengo que ir con mucho cuidado, eh. No, quiero bajar por abajo. Ahí está. ¿Esto es oro lo que cojo? No lo tengo muy claro. Soy nivel 3. Pues ya estoy a punto de morir. Y acabo de empezar el juego. ¿Vale? Dark Souls. Llegamos a la profundidad innombrable de Unspeakable Deep. ¿Es un jefe ya, tío? Espera, eh... ¡Wow! Me ha condido todas las terminas Kuzulu, tío. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿What? Para casar en esta misión seguramente nos sumergirían días más oscuros. Ya, ya. Recuérdamelo. Me desperté con el sonido de las olas contra las rocas y supe que estaba vivo. Tengo que encontrar a la princesa. Hasta esto han imitado a Dark Souls. En plan, un primer jefe que no puedes ganar, ¿no? En este caso no huyes. Te vence. ¿Dónde estoy, tío? Es todo muy oscuro en este juego, tío. Shibering Costa Escalofrío. Este es colega. ¿Puedo hablar con él? Hola, ¿qué te trae por aquí? No eres más que otro desecho carnoso que la marea arrastrada hasta aquí, ¿verdad? ¿Buscas cobijo? ¿Buscas un santuario? ¿Pero qué es un santuario sin fe? Hay un santuario vacío sobre la playa. ¿Puedes reclamarlo para tu credo? ¿Esto sería como las hogueras? ¿Veneras a los nuevos dioses? ¡Eh! Son nuevos, no los conozco, pero venga. Si me da el santuario, la marea sigue a las tres idades. El rey, el caballero y el juez. Yo soy caballero. El rey ofrece su sabiduría a los hombres a los que guía. El caballero protege a los guerreros en combate y el juez guía a los que mantienen el orden. Entonces, ¿dices que veneras a los tres? ¿Qué? Eres un seguidor de los tres, como sospechaba. Este es el candelabro de los tres, el emblema de tu credo. Oh, muy bien. ¿Esto es como los grupos a los que puedes unirte en Dark Souls? Que te da un anillo o cositas de estas. Uy, me ha asustado de un poco. A ver, este es el equipo. ¡Ah! Es como un mensaje, como en Dark Souls, tío. Mientras bloqueas, desviar ataque. Esto, desviar ataque ya. Lo he aprendido antes. Otro mensaje. Rodar. Shit. Vale. Vale, ahí, ahí, ahí. ¡Cofre! Llave del santuario. ¿Esto es una hoguera? No, pero esto no va de hoguera, esto va de santuario. Alternar arma, tap. Vale, a dos manos o con escudo. Cambiar objetos, eh. Cambiar. Ah, vale, 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 vale. Escape per inventario, ya lo hemos visto antes. ¿Puedo subir ahí arriba? O sea, llave del santuario. ¡Oh! ¡Qué oscuro todo, tío! Reclamar santuario. Los tres. El caballero, el rey y el juez. Voy con escudo de momento. Moneditas ricas. Oh, ¿puedo ir por detrás? A ver. Bienvenido a oscuro alma. ¿Oscuro alma? ¿Son tus miedos? ¡Tú son maravilloso! Bueno, esto es... ¿Quién lo ha escrito esto, tío? ¿Puedo escribir yo también mensajes de mierda? Ampolla rojiza y faltriqueta de sal. De momento no creo que necesite una faltriqueta de sal, pero nunca se sabe. Igualmente voy a probar el arma a dos manos. Vamos a ver qué tal. Espera, hay un hueco ahí. Hay una puerta. ¿Puedo entrar? No. Vamos a probar el daño. ¡Oh, arqueros! Fuck. Pues no he notado tanto la diferencia, sinceramente. No, no me ha gustado. Prefiero con escudo, tío. Buah, cadáveres colgando. Una tiene una calabaza, como de Halloween. No sé. Digamos. El banquete pútrido. Es que esto de los no muertos, el ambiente y todo. Oh, detrás. No, no. Oh, oh. Se está levantando todo, tío. Hombre, tengo bastante estamina, eh. O sea, puedo hacer un combo bastante largo. Vale, perfecto. Marquero. ¡Oh, qué parada más rica! Y muerto. ¡Oh, shit! Arriba también. Espera. Vamos a matarlos a todos primero antes de explorar. ¿Puedo hacer un ataque aéreo? O sea, no. Vale. Yo quería a ver si podía hacer el ataque desde arriba, como en Dark Souls. ¡Oh! Toma ahí, desviando el ataque. O sea, lo que había hecho al principio en el barco era lo de desvío de ataque. Y me da una antorcha. Vamos a ir por aquí. Oro. Oro. Y por aquí no puedo... Vale, esto parece el camino de retorno. ¡Oh! Ese es fuerte, eh. Lo he visto venir. Ampollas rojizas, de puta madre. Tengo bastantes ya, eh. Mercader de piedra y zurrón de sal. Mercader de piedra. Va a tirar escalera. ¡Oh, conexiones! ¡Qué mítico Dark Souls! Vamos a ir por arriba. Antorcha y kunais. Bueno, de momento yo voy a ir por espada-escudo. Hostia, hay un monstruo. Hostia, mi vida, que no estoy tan bien, eh, yo. ¿Cómo vanos una cosa? ¿Y el bicho? Se ha ido por la puerta el bicho, sin más. What the fuck? ¡Ah, míralo, míralo! ¿Puedo matarlo? Es que tengo miedo, eh. No, paso. Paso, tíos. Si es rollo de Dark Souls, hay que ir tranquilos. Vale, 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 vale. Vamos a por aquí. Más ampollas rojizas, de puta madre. ¿Puedo saltar desde la escalera? ¿Desde aquí? Espera, espera. ¿Y por aquí? Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Parece un sitio secreto. Quiero decir, el... Podré aguantar el golpe de estos. ¿Y si salto? Vale, son... ¡Oh, fuck! Son fáciles de matar a los perros. Bueno, así... Tengo que tomarme mil ampollas rojizas, coño. ¿Puedo subir por aquí? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Ah, esto conectaba directamente con la escalera. O sea, era el mismo camino. ¡Putos arqueros! ¿Pero qué pasa si voy por aquí? Porque es que ya no sé cuál es el camino principal. ¡Oh! ¿Punto de guardado? Son como las hogueras. ¡Ah! Es como las hogueras. ¿Ya ves? Entonces... Pero es encender unas velas en este caso. Muy bien. Herrero de piedra. Yo no sé si es algo que tú puedes invocar. La verdad es que no quiero gastarlo aún. Pero supongo que es eso. Tú lo puedes invocar y aparece un herrero, ¿no? Que te da... ¿Puedo encender esto? No. Claro, pero aquí... Me estoy dejando cosas. Es que me estoy dejando cosas. Vale, o sea, es como... Igual, o sea, respawnean. Puto respawnean. Aquí estarán estos otra vez. Se levantan. Vale, esta es la parte donde yo no he ido. Y que quiero ir. Botas altas de pícaro. Vale, equipo de pícaro. No creo que me interese de momento. Que era fuerte este, ¿no? Colmillo infinito. Tengo veneno, vale. Granadas de mano. Vale, vale. Me ha ido bien venir por aquí. ¡Oh, shit! Vaya counter le he pegado, tío. Anillo vendado. Recuerda luz. Luz. Recuerda luz. ¿Qué hago aquí? No tengo ni idea de qué hacer aquí. Si alguno se ha jugado a este juego y me dice qué tengo que hacer aquí. ¿Hace si algo de la luz? A lo mejor es para magia de... O sea, tienes que hacer un hechizo de luz o algo así. Y entonces... No tengo ni idea. Vale, entonces. Sigamos por aquí arriba. Vale. Que era la zona principal. ¡Wow! Este escenario es muy amplio. No me gusta. El caballero empapado. The Southern King. Porque estaba ojo la lluvia todo el rato, el pobre. Vale. ¡Wow! Eso no lo puedo parar, ¿no? ¡Au! ¡Fuck! Vale, ya veo un poco cómo va la cosa. ¿Cómo? Bebe. ¡Oh! ¡Stop! Voy a morir. ¡Uf! ¡Ah, coño! Que tengo rodar. Acuérdate de rodar, tío. ¿Cómo era para rodar así? ¡No! Pensé que podía rodar como por debajo de él. Me ha robado mil de sal. Oh, misterioso clérigo te resulta por 47 de oro. ¿Cuánto tenía de oro, tío? ¿Qué pasa si no tengo oro? Claro, pero no puedo... No tengo nada para mejorar mi equipo. A lo mejor tengo que invocar a ese herrero o mercader para comprar cosas buenas. Es que no lo sé. Oh, no he subido de level aún, tío. Mis stats. Puedo subir esta mierda aún. Sigo nivel 3 desde que he comenzado. Joder, macho. Vale, ya sabemos lo de la electricidad por eso, que es importante, ¿eh? Al principio no sabía por sorpresa, pero ahora ya... Empieza por la electricidad, si quieres. ¡Ahí está! ¡Oh! Espera, tengo... Mega pociones. ¡Oh, shit! Mucho mejor. Espera. ¡Que no! ¡Que basta, pavo! Y me he gastado las dos pociones. O sea, no tengo pociones. Ah, las tengo, tío. Menos mal. Vale, pues veo esperanza, porque es que no llega a tener estas putas pociones. Y es que ya está. O sea, es que es imposible. Es imposible. ¡Oh, falso, tío! Es difícil pasar al otro lado. Ah, pues... Pues que le den por culo a la sal, ¿sabes? ¡Oh, shit! El puto primer jefe, tío. El clérigo está hasta la polla de llevar mi puto cadáver hasta ahí. Estas prendas protegen a quienes las llevan de las miradas fisgonas, bla, bla. No sé si me da una mierda, pero me da igual. Lo voy a llevar. El anillo ya lo tengo. No tengo nada por aquí. He conseguido un hechizo que yo lo he visto. Sanar clase 1 plegaria. Claro, es que soy un caballero, tío. A mí... A mí hechizos no. ¿Qué coño ha hecho un teleport? ¿Lo habéis visto? Bugazo. Vamos allá otra vez. Oh, por favor. A lo mejor el gorro este de pícaro me ayuda. ¿He muerto? Sí. Estamos cerca. Tenemos que conseguir ya darle fuerte desde el principio. Porque al final se vuelve muy difícil. Se le va la olla. Entonces cuando se le va la olla ya es complicado. Vale. Me ha jodido la guardia, pero... Vale. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. No vamos mal, no vamos mal. Hemos quitado la mitad de vida y no nos ha tocado casi aún. Igualmente me voy a tomar una regeneración pequeña, tío. He perdido toda la estamina en el combo aéreo. El combo aéreo es fuera, tío. Toca suelo y ahora sí. Ahora se le va la olla. Tengo que llegar por el grande. No llega. Ahora combo. Pero no sigue con el combo. Hace lo de... De momento hace electricidad y esto. Vale. Luego hace combo de tres cuando tiene poca vida. Ahora hace esto y luego combo de tres. Exacto. Vale, vale, vale. Ya lo tenemos pillado, tío. Hace electricidad. Hace electricidad, cabrón. Hace electricidad. Vale, vale. Vale, perfecto. Salto. Nada. Combo de tres. Muy bueno de dos. ¡Yes! No me has tocado casi nada, cabrón. Le he matado así. Easy, easy, peasy, tío. Bankishet. Esto es como el Darsol. Si una vez le espiar las mecánicas se vuelve todo mucho más fácil. ¿Qué es esto? Llave de la fortaleza cenizas del caballero empapado. ¡Wow! El caballero empapado, cabrón. No está mal, ¿eh? Me ha dado guerra. Me ha dado guerra. Más de la que esperaba para el primer jefe. Pero bueno. El caballero empapado, ferro defensor del banquete pútrido. Carga consigo décadas de aire marino dessecado en sus harapientos sudarios. Guay. Creo que esta llave abre esto. ¡Sí! ¡Wow! Tío dopao. Saludos, viajero. ¿Tienes una misión? Sí. Con que rescatar a una princesa, ¿eh? No he visto ninguna princesa, pero no pierdes la esperanza, amigo mío. De todas formas, está bien tener una misión. ¿Te gustaría saber cuál es mi misión? Sí. ¿Por qué no? ¡Excelente! Misión es invadir el castillo que queda al este. Derrotar a sus guardianes y matar al dragón. Los castillos están para invadir los dragones para matarlos. ¿No es así? Pues sí. ¿Qué ha dicho? Otro camino, pero no es fácil. Vi un pasaje bajo la fortaleza de la estalla y quieres conducir a una especie de poblado. ¿Ah? Pero no puedo abrir. Perla negra, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha cogido algo y no lo encuentro en el inventario. Da igual. Dejarse caer especie de hacia abajo. O sea, lo sabía, tío. Patrita de sal y orca. A ver, volvamos por aquí a ver qué hay. ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! Esto es la conexión. Perfecto, tío. Flecha y arco primitivo. Al momento yo soy un guerrero. Yo no quiero flechas ni nada de estas cosas. Pero aquí hay todo un nuevo escenario. Turrón de sal y lanza de soldado. A lo mejor la lanza me va mejor ahora. Secreto puerta a la derecha. Se refiere aquí dentro. Hola, amigo. Baratijas a la venta. Baratijas por dinero. A ver, hablar primero. Me alegro de que hayas venido. He reunido cosas. Baratijas, baratijas y tal. Baratijas por oro, eso es lo que tengo. Baratijas por dinero. Queda claro. Mechón de pelo, amuleto, un soldado, un recuerdo, un ser querido. Contiene la promesa de un futuro encuentro. No es lo que puedo utilizar sus recuerdos para mejorar armas. Colmillo que dejó una vez. Debe haber existido desde la antigua mucho antes. Esto ya lo tengo uno. Flechas. Página manchada. Daño arcano a tus ataques. Antorcha. Harapos de mendigos. Son todo como peor, ¿no? Basura. Pero esto, esto del mechón de pelo me lo voy a quedar, ¿eh? ¿Puedo matarlo como que...? No. No es como Dark Souls en ese sentido. No dice daño en ningún lado. Ah, sí, sí. Ataque. 10, 19, 29. Este es mejor. Pues vamos a ir con la lanza ahora, tíos. Wow. Hay un ser aquí súper extraño. Wow, wow, wow. Wow, espera, espera, espera. ¿Qué está pasando aquí? Espera, espera, espera. Loco, loco, loco. ¡Oh! Siempre viene como desde arriba el cabrón. Ahora. Vamos, ven aquí, ven aquí. Wow. Qué cabrón, ¿no? ¿Cómo subo de level en este puto juego, tío? Aparte de putos murciélagos. Tío, tío, estoy yendo a un sitio súper secreto, ¿eh? Aldea de las sonrisas. What? Hay trampas. Es fuerte este caballero, ¿eh? Wow. Son como los caballeros negros de... De... Del puto Dark Souls, tío. Que se les muestra al principio. Pero es que creo que me he ido por un camino súper heavy, ¿eh? Y vuelvo al sitio de antes. Al lado del caballero húmedo ese de los cojones. Que va húmedo. Toco volver hasta abajo del todo o hacia el este. Es que he visto que hay un camino hacia abajo, ¿no? Que es por donde he ido. Luego el samurai se me decía que siguiera hacia el este. Compañeros, ¿hacia dónde voy? ¿Vosotros qué habéis jugado? ¿Iba bien por ese sitio donde está ese caballero dopado? Que me ha matado. También he jugado como mal, ¿eh? Contra él. Pero iba saco en plan... ¿Cuánta vida tiene este cabrón? Pero bueno, qué decir. Me está gustando mucho. Es un juego 2D así muy... Que engancha mucho a lo Dark Souls. La ambientación es brutal. Súper oscura. Me he cargado un jefe. El jefe ya me ha costado un cojón y es el primero. Y es muy Dark Souls. Es muy Dark Souls. La misión de salvar a una princesa es un poco guay. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Y la gente está un poco chiflada, etc. Decidme si quieres que siga jugando a este juego. Dadle like si es así. Compartidlo. Suscribíos. Mi primera impresión es que es muy buen juego. Lo pasas mal. Porque... Lo que pasa es que no entiendo algunas cosas como lo de la sal. Subir de level sigo a nivel 3 y me carga un jefe, tío. ¿Cómo subo de puto nivel, tío? Con la sal. Como la sal más en Dark Souls. Pero entonces, ¿cómo le doy? Porque... Claro, eso me sale aquí, pero no subía nada. No sé. Ayudadme un poquito en este tema y decidme si queréis que siga. Primeras impresiones. Os lo recomiendo mucho en un primer contacto. Like si os ha gustado. Compartidlo. Suscribíos en otro video. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this new crazy mother... Oh, this new crazy founder-pares. No. 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 Bye. Tempo. No. No.